¿Qué tal? Mi nombre es Vicente Tomás y soy miembro de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En primer lugar, quería dar las gracias al Valencia Club de Fútbol por darnos esta oportunidad de poder contar cómo estamos viviendo esta crisis sanitaria causada por el COVID-19. Nuestra asociación sigue adelante gracias a donativos, cuotas de socios y socias, trabajadores y trabajadoras y el gran equipo de voluntariado. Una de las funciones de ese equipo de voluntariado es realizar eventos solidarios mensualmente con el fin de obtener fondos para poder seguir ayudando a todos nuestros animales. Más de 200 animales habitan actualmente en nuestro refugio ubicado en San Antonio de Benajever, muy cerquita de Valencia. Al tener que suspender todos estos eventos no tenemos otra forma de recaudar fondos. La situación es complicada, hemos tenido que tomar decisiones un poco duras. Para nosotros y para todo el equipo de la asociación, pero al final hemos tenido que comprender que era lo mejor. Hemos tenido que tomar también la dura decisión de paralizar por el momento todas las adopciones. En esta situación de crisis sanitaria hay excepciones por las cuales se puede sentar en el confinamiento y salir de casa. Una de ellas es pasear a nuestros perros. Bueno, pues la picaresca nos ha llevado a ver situaciones de gente que quiere adoptar animales únicamente para poder salir a la calle. Pues bueno, nuestros animales no son un pasaporte para salir a la calle y saltarse del confinamiento. Nuestros animales lo que quieren es encontrar una familia. Y de ahí que hayamos tomado esta decisión de paralizar todas las adopciones hasta que esto pase. Eso no quiere decir que no las estemos tramitando. Nuestro equipo de adopción sí que lo está haciendo. Si hay gente que está interesada en adoptar uno de nuestros animales, puede solicitar información. Y cuando una vez todo esto haya pasado, pues ya podrán volver a visitar al peludete que se hayan encariñado y quieran darle una oportunidad. Y bueno, pues aquí estamos esperando, al igual que todo el mundo, todo esto pase ya de una vez pronto y que podamos ir de nuevo a animar a nuestro equipo, el Valencia a Mestalla. Pero por ahora, amundes de casa.